¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, les saludamos en este jueves, es uno de marzo. Muchas gracias por estar con nosotros y enviamos un saludo cordial para quienes nos ven en Estados Unidos a través de Mexicanal. Comenzamos con la información. Realizan subrogatarios del transporte público, paro camionero en demanda de aumento a la tarifa. Afectan a más de 20 mil usuarios del transporte público. Advierte el gobernador que su administración no cederá ante la presión de transportistas y reitera que la única forma de acceder a nueva tarifa es a través del modelo ruta-empresa. Muestran solidaridad automovilistas, cuerpos de seguridad y protección civil con usuarios del transporte público a quienes trasladan a escuelas y lugares de trabajo. Renuncia alcalde de Tónalá, Sergio Chávez Alpris, se integra al proyecto político del partido Movimiento Ciudadano en ese municipio. Nombran regidores de Tlajomulco a Carlos Jaramillo Gómez como presidente municipal interino en sustitución de Alberto Uribe. Supera a Jalisco metas de exportación, afirma el Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente. Este fue un día difícil para los usuarios del transporte público y es que los subrogatorios de este sistema de transporte afectaron a miles de usuarios con un paro camionero en diversas rutas. El gobernador Aristóteles Sandoval advierte que su administración no se dejará intimidar y reitera que la única forma de que los camioneros puedan acceder a la tarifa de nueve pesos que piden es a través del modelo ruta-empresa. El viacrucis comenzó el primer día de marzo para usuarios del transporte público de la zona metropolitana de Guadalajara, quienes desde temprano se vieron afectados por el paro total de las rutas 622, 629, 626, 51A, 51B, 320 y 55 y parcialmente de las rutas 619, 629, 174, 632 y 636. Patrullas municipales de aseo público y protección civil de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque salieron a rescatar a los ciudadanos varados en las paradas de autobús. Para minorar las afectaciones también cubrieron los derroteros con unidades de otras rutas, patrullas de movilidad y fiscalía Jalisco. La solidaridad de los ciudadanos se volcó con ejercicios como RAI-TGDL. El director de transporte público de la Secretaría de Movilidad, Gustavo Flores, aseguró que las razones del paro son llevar la tarifa a los 10 pesos, sin cumplir requisitos como el prepago, la renovación de unidades, la migración a ruta-empresa o el reordenamiento de las rutas. Confirmó que habrá sanciones para los concesionarios que dejaron de prestar el servicio. Los integrantes del Movimiento de Transportistas del Estado de Jalisco amagan con mantener el paro camionero hasta el próximo lunes si el gobierno del Estado no les resuelve sus peticiones. Una comitiva de transportistas encabezada por Enrique Galván llegó a Palacio de Gobierno donde entregó el pliego petitorio en el que exigen el aumento a la tarifa. El plantón de los transportistas provocó que usuarios realizarán reclamos. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, reiteró a través de redes sociales que el gobierno de Jalisco no cederá al reclamo de los transportistas de aumentar el pasaje, sino es a través de la incorporación al sistema de ruta-empresa que garantice un mejor trato y servicio. C7 Noticias Y dando seguimiento a este tema, está María de Jesús Quesada. Ella está en Casa Jalisco, donde el gobernador emitirá un mensaje si no es que ya comenzó en este momento por este paro camionero de subrateros del transporte público. María de Jesús, ¿qué es lo que ocurre en Casa Jalisco? Adelante, buenas tardes. Así es, Antonio. Muy buenas tardes a todos los televidentes, a los redescuchas. Y efectivamente, en estos momentos, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, está dando un pronunciamiento al paro de camiones que se presentó durante toda esta mañana en la zona metropolitana de Guadalajara, que continúa, y que generó un caso por los transportistas que exigen el incremento del servicio del transporte. Hasta el momento, el gobernador dio un balance que ha afectado 45.000 personas, a todos sus ciudadanos, durante el transcurso de esta mañana, donde seis rutas dejaron de prestar el servicio, diez rutas más de manera parcial, y también dio a conocer que se levantó acta de retiro del contrato. En tres rutas se negó a prestar el servicio, por lo que se va a revocar de manera inmediata las concesiones. En estos momentos, el Ejecutivo Estatal dijo que se está buscando que el nuevo modelo de transporte de esta empresa sea una realidad para mejorar las condiciones laborales de los transportistas. Así también un trato digno a los ciudadanos que día a día tienen que utilizar el transporte público. Dijo que ya la imagen está deteriorada por el transporte público, por lo que ya exige que este modelo se transforme al modelo que el gobierno estatal siempre ha establecido, ya que el actual es un modelo obsoleto e inseguro, que no debe continuar, por lo que se busca definitivamente mejorar el servicio del transporte público. Te comento que el paro de camiones afecta a usuarios totalmente de toda la zona metropolitana de Guadalajara, quienes en su postura dicen que los concesionarios, el incremento a nueve pesos para rutas que están prestando el servicio y que el gobernador indica que no va a tolerar esta situación. Este es mi reporte. Muy bien, María de Jesús, seguimos al pendiente con este tema en Casa Jalisco y de hecho el gobernador anunció que se inician los procesos administrativos para retirar las concesiones a los transportistas que afectaron a miles de usuarios. La cifra que dio el gobernador, más de 45 mil usuarios afectados en este paro camionero, por eso la irritación, la molestia, como vimos en este bait que hace unos minutos transmitimos, la molestia de usuarios reclamando a los transportistas que si no es negocio se dediquen a otra cosa. A las 2.30 de tarde también el rector, Tonatiuh Bravo Padilla, emitirá un pronunciamiento sobre este paro camionero porque también miles de estudiantes resultaron afectados. Bueno, en otro tema, aprueban diputados, iniciativa que obliga a centros comerciales otorgar estacionamiento gratuito durante una hora a los clientes con un consumo mínimo de 88 pesos. La primera hora de estacionamiento en centros comerciales será gratuita siempre y cuando se haga un consumo mínimo de 88 pesos, aprobaron diputados en el Congreso de Jalisco. Una vez que se publique la reforma, los centros comerciales tendrán alrededor de tres meses para iniciar con ese esquema de descuento. La primera hora de los estacionamientos en los centros comerciales será gratis, sujeta a consumo de un salario mínimo, estamos hablando de 88 pesos, pero además entrará en vigor 90 días después de que se publique en el periódico oficial y que establece que los ayuntamientos se respeta su potestad para que puedan ellos proponer alguna modificación sobre el consumo respectivo. El diputado Augusto Valencia pugnaba porque fueran dos horas y un consumo mayor, sin embargo se acotó tanto el descuento como el tiempo para evitar entrar en polémicas judiciales. Lo que hemos logrado determinar es que los requerimientos de las personas que acuden a un centro comercial para llevar a cabo consumos básicos duran cerca de 45 minutos más o menos, es el promedio. Lo que queremos evitar es que haya un abuso por parte de los operadores de los estacionamientos y que es ahora que todos van a requerir para llevar a cabo la actividad de comercios, la compra de bienes, se ejecuta en ese periodo de tiempo y no le demos condición a los operadores de estacionamientos para que se vayan al amparo. Si los ayuntamientos no se pronuncian en sus reglamentos por una tarifa superior al salario mínimo, el descuento aplica tal y como lo marca la ley. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. La autoridad de Zapopan promete realizar acciones inmediatas para garantizar la seguridad en el entorno de la preparatoria 7 de la UDG. Tras realizar un recorrido por la preparatoria 7 de la Universidad de Guadalajara, el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, dijo que se tomarán acciones como parte del programa Sendero Seguro. Afirmó que la situación de inseguridad debe resolverse en las calles en conjunto con la ciudadanía. Esta estrategia que se llama Sendero Seguro, ¿de qué se trata Sendero Seguro? Precisamente que ustedes nos digan cuál es la ruta que deben de seguir para tomar su transporte público, para salir a las principales vialidades, a sus casas y atenderlo desde distintas áreas. Anunció que se renovará la entrada del CUCBA y hace un llamado para que el transporte público entre al centro universitario por seguridad de los estudiantes. Respaldamos totalmente la exigencia de todos los estudiantes del CUCBA para que el transporte público no los deje a kilómetro y medio o dos kilómetros, por favor, de su centro universitario. Que el transporte público pueda llegar ahí con ellos y los deje donde están, donde estudian, por favor. Los vamos a respaldar. El primer edil dijo que se brindará principal atención en áreas como alumbrado público, seguridad y movilidad por parte del municipio. C7 Noticias. Bueno, continuamos. Mire usted, esta tarde nos acompaña en el estudio la directora de Informática y Promoción en el Inegi Occidente, Gloria Feria. Ella nos platicará sobre los resultados de la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, la Enduti. Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Toño. Es un placer estar aquí. Un gusto saludarte. Aquí con ustedes siempre presentando información nueva. Así es. Platícanos de cuál es la penetración ya a los usuarios de Internet en el país en esta encuesta que dio a conocer recientemente el Inegi. Sí, mira, es una encuesta, la Enduti, que levantamos en 49 ciudades del país, que estas ciudades representan el 48.8% ya del total de la población. Es una encuesta con una metodología pues muy avalada muy avalada por organismos internacionales y tenemos una muestra grande, más de 132 mil viviendas a nivel nacional, un cuestionario de 99 preguntas. Y bueno, hablamos de acceso a Internet, acceso a telefonía celular, a televisión digital. Entonces, es un acervo amplio. Pero si tú me lo permites, empezamos con la parte de Internet. Bueno, hablamos que en México tenemos un 50.9% de hogares tienen acceso a Internet. O sea, que vamos hablando que 51 de cada 100 tienen Internet. En Jalisco tenemos un porcentaje más alto, son 55 de cada 100 tiene hogares ya con Internet. Esto habla de un crecimiento importante porque teníamos en 2015, por ejemplo, en Jalisco, 47.4% y sube a 55, ¿no? Entonces, vamos avanzando. A nivel de población que sí usa, bueno, pues el 70% dice que sí usa, nos declaró que usan Internet. O sea, 7 de cada 10 jaliscienses tienen acceso a Internet. Y bueno, esto es algo importante porque pues vamos creciendo, ¿no? En el 2015, que fue el ejercicio, ahora sí ya como en duty, porque antes era un módulo y tuvo tanto impacto y tanta importancia a los resultados que se decidió ya hacer una encuesta propia. Si antes era un módulo que se colgaba de otra encuesta que Inegi levantaba, pero ahora ya es una encuesta con personalidad propia, podríamos decir, con sus propias características. Entonces, esta nueva versión 2015, pues nos hace el poder comparar 2015, 2016, 2017 y vemos cómo va avanzando a pasos pues agigantados, ¿no? El crecimiento. Algo innovador, Toño, que tiene esta encuesta es la parte urbana y rural. O sea, qué tanto se incorpora ya el acceso a tecnologías en las zonas rurales. Y aquí sí tenemos una brecha muy importante, ¿no? Sí, creo que me parece por la gráfica que estoy viendo que no se ha reducido esta brecha tecnológica entre las ciudades y el campo, ¿no? Así es, tenemos, mientras en zonas urbanas tenemos 86% de usuarios internet, en zonas rurales a nivel nacional es 14%, un porcentaje muy similar en Jalisco, que es 86.3% en zonas urbanas contra 13.7% en zonas rurales. O sea que vemos que el comportamiento, la tendencia de esta brecha digital es a nivel nacional, ¿no? Entonces esto es algo novedoso que pusieron atención cuando presentamos los resultados. Estuvieron autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y bueno, ellos estuvieron hablando de todos los programas que se tienen, ¿no? De la red troncal, de la internet a nivel comunitario, México Conectado. Entonces, bueno, se tienen planes de poder ir incorporando al ámbito rural, a las localidades rurales a esta tendencia, ¿no? En este tema, por ejemplo, las personas que estuvieron del programa México Conectado hicieron algún comentario porque durante todo este sexenio se ha hablado de que ellos han ido incorporando ciudades a este programa. México, bueno, para que la mayoría de la población, si no es que el 100%, tenga acceso a internet, pero las cifras que dan ustedes, pues parece que esto no se ha consolidado, ¿no? A nivel rural, sí, vemos que ahí hay una asignatura pendiente, ellos lo reconocieron, la distribución de, pues desde la infraestructura, hablaron de algunos problemas hasta de concertación con instancias de gobierno en diversos estados y municipios del país, y bueno, es algo que se tiene conciencia y que esta encuesta viene a dar soporte a esta realidad que es conectar a, sobre todo a escuelas, a hospitales, en zonas que pues tienen la necesidad, ya porque muchos, no es nada más al uso que puede dársele a nivel de comunicaciones o de acceso a información, sino también muchos aparatos de salud, en las escuelas, funcionan por redes, ¿no? Entonces es muy importante este asunto. Si me permite, por los tipos de uso. ¿Qué uso le da? ¿Qué uso le da la gente en internet? Bueno, principalmente para obtener información, me preguntaban en otro espacio de información que qué tipo. ¿Qué tipo de información? Pero eso no lo captamos, o sea, se dice que es para investigaciones, ¿no? Tenemos que, separamos lo que es entretenimiento, que aquí, bueno, para obtener información en Jalisco tenemos un 92%, el 90% para entretenimiento, para comunicarnos el 91%, sí separamos para redes sociales, tenemos un 76% que utiliza para redes sociales, para leer periódicos, revistas y libros un 41%, más abajo en Jalisco que el promedio nacional, que es el 49%. Ah, interesante este dato. Sí. Es decir que estamos todavía acostumbrados a leer en impresos, ¿no? En impresos, sí. Tal vez que se habla mucho de que ya desapareció. No, todavía no. Todavía hay ahí, pues, casi la mitad de la población que todavía lee periódicos en la forma tradicional. Pues que muchos periódicos luego también te cobran el acceso en internet. En internet, exactamente. No es nada barato. Para interactuar con el gobierno, Toño, esto es importante, todo el porcentaje es bajo, 26% en Jalisco, 28% a nivel nacional. O sea, a esto me refiero los trámites con el gobierno. Y aquí tenemos otra encuesta que en una oportunidad, de hecho este año damos los nuevos resultados, que es la de calidad e impacto gubernamental, en donde, bueno, ahí se habla del gobierno electrónico, que tanto la gente hace trámites ya por estos medios. Y, bueno, la Enduti nos habla a nivel de uso que es bajo. Pero algo alto en Jalisco que a mí me llamó la atención es lo del comercio electrónico. Fíjate, mientras a nivel nacional es de 16%, en Jalisco casi es del 19%, 18.6%. Entonces aquí vemos que también está creciendo en Jalisco el comercio electrónico y las operaciones bancarias en línea. Esto también... Como que confiamos más ya. Sí, y ya ves que muchos los bancos han hecho campañas e instituciones financieras que, por ejemplo, si haces trámites por Bancanet, etc., no te cobran la anualidad. En fin, y bueno, se está reflejando en los resultados porque tenemos un 13.5% en Jalisco contra 12.9% a nivel nacional. Eso es algo que puedo destacar. Otro es los dispositivos de conexión. Ayer me preguntaba un periodista también que, bueno, que veían un descenso muy importante en la telefonía celular en el rango de edad de niños de 6 a 11 años. Decía, Gloria, ¿qué puedes explicar esto? Bueno, nosotros no podemos dar las causas, pero por las mismas cifras. Pero ¿de dónde sacaría el dato de este descenso? Mira, lo que sucede es que hay diferencia. Una cosa es la telefonía celular común, que en este caso tenemos en usuarios un porcentaje que aquí lo tengo. Disculpe la audiencia, pero sí necesito mis... El acordeón. Mis acordeones para dar datos, pues, precisos. Bueno, mira, el celular, este, lo que es el celular común, tenemos el 24, bueno, te voy a hablar de 2015, fíjate, era 33% el celular común, el que usábamos solo para llamadas. Disminuyó a 19% en 2017. ¿Por qué? Porque el smartphone o el celular inteligente crece de 65% en 2015 a 80% en 2017. Bueno, es que el teléfono dejó de ser eso un instrumento para comunicarte y es más para establecer comunicación, pero a través de las nuevas tecnologías de la información. Así es, para lo que veíamos, ¿no? Para acceder a información, para redes sociales, para transacciones financieras. Ahora lo haces a través de un dispositivo móvil inteligente. Entonces, sí hay que tener claro esa, pues, ese avance tecnológico en lo que es el hardware, ¿no? Que ya no es el tradicional. Y así puedo hablar a nivel de los equipos de cómputo tradicionales. Y supongo que también ya las computadoras de escritorio están desapareciendo, ¿no? Porque ahora era el lujo, ¿no? Así es. Tener las laptops, las tablets, Toño. Las tablets bajan 18%, mientras a nivel de smartphone se va al 90%. Sí, ya es que los teléfonos inteligentes ya es prácticamente una computadora móvil. Una computadora y ahora ya ves que han sacado de más, de tamaños más grandes, etcétera. Entonces, viene, esto es una, es algo que sí se dispara y que nos, que llama la atención. Y bueno, es una información muy útil para las empresas que se dedican a producir estos dispositivos, ¿no? Claro. El rango de edad, ¿quién más usa internet? Los chavos. Los millennials. Los millennials, viene 18, 34 años, es la tendencia 84.9. Los chicos también de 6 a 17 años, en un 71.7%, los hombres, 72.% las mujeres. Ahí hay un, una tendencia más alta en, en niñas que están más con, con internet, este. Bueno, es normal, ¿eh? Es normal. Y, y pues ahora piden. De hecho, si la mujer en las relaciones diarias, cotidianas, pronuncia mucho más palabras que los hombres, pues es normal también este dato, ¿no? Sí, claro. Y tienen, pues, más necesidades de comunicación luego con los hijos, con los compromisos del hogar, si son madres trabajadoras. Entonces, podemos hablar muchas causas que luego otros datos nos lo dicen, ¿no? Si crecen los hogares con jefatura femenina, pues también crecen las formas de comunicarse de una madre con su hogar a nivel de, de cuestiones digitales, ¿no? Entonces, eso es uno, hay problemas para navegar en internet, este, los usuarios reportan que uno de los principales problemas es la lentitud en la transferencia de información. Y aquí vamos mucho a la infraestructura que nuestro país tiene con respecto a, a esto de la conectividad. Bueno, hay interrupciones de servicio, también tiene que ver con, con, con conectividad. Y bueno, la parte de la seguridad, ¿no? La cuestión de mensajes de personas desconocidas que recibes luego datos de gente que no conoces, las infecciones por virus que se mandan, los fraudes que, que siguen dándose en internet y que también es el temor a hacer transacciones financieras o comprar cosas por ese temor. Y bueno, la violación a la privacidad. Sí. Son, son unas causas. Y bueno, ¿cómo está México en la tabla internacional? Pues tenemos todavía que avanzar, tenemos en, a nivel nacional, un lugar a media tabla. México, pues, está en 2017 en el 63.9 de usuarios a nivel, ya comparado a nivel mundial, mientras que el país con mayor avance es Suecia, con 96.2. Yo aquí hago mi reflexión y digo, bueno, si pensamos que se requiere infraestructura, pues Suecia es un país con cuatrocientos cincuenta kilómetros, cuatrocientos cincuenta millones de kilómetros cuadrados, ¿no? ¿Cuál es el número de población también, no? También, y a nivel de extensión territorial, contra un país de dos millones de kilómetros cuadrados. Y ciento veinte millones de habitantes. Ciento veinte millones de habitantes, pues sí es, es una diferencia en extensión. Cuatrocientos cuarenta y siete mil kilómetros cuadrados, no dije millones, ¿eh? No, cuatrocientos cuarenta y siete mil kilómetros tiene Suecia. Entonces, pues sí, también creo que en México vamos avanzando, pero todavía tenemos que avanzar. Un problema, este, esto ya lo comenté, algo interesante es, bueno, ¿por qué la gente no tiene este celular? Pues yo diría que el aspecto económico, ¿no? El aspecto económico, bien, lo dice estoño, otros manifiestan que no lo necesitan. Este, este dato no lo traigo ahorita a la mano, pero sí lo tenemos en los tabulados, donde lo podemos cruzar con el rango de edad. A lo mejor aquí también, este, pues las edades adultas son quienes ya no consideran, porque no crecieron, ¿no? No lo consideran que sea necesario, ¿no? Con este, pero pues quítale el celular a un... A un activo digital y pues ya, ¿no? A un activo, exactamente. O sea, es como quitarle, empieza a ver el delirium de que no traen celular, ¿no? Por supuesto. Entonces, es el gasto, el gasto, esto es importante, el gasto promedio por celular, bueno, lo dividimos en prepago, pospago y ambos, pero bueno, viene siendo en prepago un promedio de 116 pesos, en pospago 378 y en un plan ya de ambos, este, 477 pesos, ¿no? Entonces, aquí, bueno, lo podemos cruzar esto con la encuesta nacional de ingreso o gasto en los hogares y pues sí viene siendo, pues un gasto que tiene considerado el mexicano a pesar de los aumentos, ¿no? Ya lo tiene considerado. Y aparte de que es necesario, y sobre todo ese gasto que me suena de ciento y tantos, quizá en la población milenia, ¿no? De prepago. De prepago, que compran sus tarjetas por minuto y bueno, así se van manejando. Pero es en general, Toño, una, te hice una radiografía de una encuesta que es muy vasta, muy, muy importante y pues que estamos levantando cada año precisamente para ir midiendo este avance. Está disponible en nuestro sitio de internet en www.inegi.org.mx Pueden ahí hacer la consulta ya de los tabulados por entidad federativa y por ciudad en Guadalajara. No mencioné Guadalajara porque es muy similar la tendencia a Jalisco, muy similar. Y bueno, luego nos revolvemos entre tanto número, pero puedo decir que vamos avanzando y que bueno, esperamos que las instancias correspondientes puedan ir creciendo la infraestructura para que esto que salió, que podríamos decir fue lo más destacable que es hacer la alusión a la brecha digital con el ámbito rural, pues vayamos avanzando en ese aspecto. Muy bien, pues muchas gracias Gloria Feria, directora de Informática y Promoción en el Inegio Occidente. Como siempre, muy agradecido contigo, Gloria. Es un placer, Toño. Muchas gracias. Saludos. Vamos a hacer una pausa. Renuncia el alcalde de Donalá, Sergio Chávez, a su militancia partidista. Se integra el proyecto político del partido Movimiento Ciudadano. Los detalles luego de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Continuamos. En Guadalajara, regidores aprobaron el reglamento para el sistema municipal anticorrupción. Guadalajara está a la vanguardia de la normativa federal en la lucha contra la corrupción. El cabildo aprobó el reglamento del sistema municipal anticorrupción. Este organismo trabajará en armonía con el sistema estatal anticorrupción, pero no generará más carga a la nómina de la comuna, explicó la regidora María Eugenia Arias Bocanegra, una de las impulsoras de la medida. Lo va a constituir la sindicatura, la Contraloría, la Unidad de Transparencia y el Consejo de Participación Ciudadana, con un secretario técnico que será el del Consejo de Participación Ciudadana. Aunque faltan detalles para la operación del sistema municipal anticorrupción, la regidora citó un ejemplo de cómo funcionaría. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y que afirma, diputado en Jalisco, que el ayuntamiento de Mascota incurre en actos graves de corrupción. El diputado Ramón Guerrero acusó de corrupto al presidente municipal de Mascota, Nicolás Briseño, al señalar que el edil no ha entregado información alguna sobre la contratación de obra que se hace en esa localidad. No se han entregado las cuentas públicas prácticamente desde que llegó el presidente municipal al cargo actual. Dos, la corrupción de obra pública hay en vastedad, se gasta a diestra y siniestra, y no existen documentos de comprobación de todo el ejercicio público, se gasta en obra pública, pero no hay ningún sustento legal. Hay un desorden en el desarrollo urbano, se otorgan licencias, se tolera, se permite, hay una colusión, el director de obra pública es a su vez responsable de otorgar licencias de construcción y de desarrollo urbano del municipio, y a su vez es el empresario el que ejecuta las obras al desarrollador. Por ello solicitó a la Contraloría del Estado y a la Auditoría Superior de la entidad, tomen cartas en el asunto para investigar la presunta corrupción en el municipio de Mascota. Y le solicitaron la intervención a la Contraloría del Estado, Teresa Brito Serrano, los 10 ediles, aquí está el documento con el que se encuentra la Cusa de Arrasivo, también se pidió la intervención de la Auditoría Superior del Estado, donde los mismos 10 ediles, reitero, prácticamente todos los integrantes del ayuntamiento, a excepción del presidente municipal, denuncian actos de corrupción del presidente municipal por los malos manejos que existen en el municipio de Mascota. Eduardo Alisteo Chávez, C7 Noticias. En tanto, el Instituto de Transparencia advierte que presentará denuncia penal contra el alcalde de Teuchitlán. El Instituto de Transparencia presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de Jalisco contra el presidente municipal de Teuchitlán, Armando Andrade Gutiérrez, derivada de un recurso de revisión de transparencia por no publicar información fundamental en su portal de Internet y negar constantemente documentos públicos a la ciudadanía, informó la presidenta del ITEI, Cinta Cantero Pacheco. Dijo que además la dirección de seguridad de ese municipio no ha dado cumplimiento al arresto administrativo por 36 horas al alcalde, por la opacidad con la que se ha conducido durante su gestión. No ha dado cumplimiento hasta el día de hoy el titular de la dirección de seguridad pública de este ayuntamiento. No hemos sido notificados de que ya se ha ejecutado. Él tiene 15 días a partir de la notificación para informarnos. Se le notificó el miércoles pasado. El ITEI el próximo viernes presenta la denuncia penal, antes, a más tardar el próximo viernes, presenta la denuncia penal contra el presidente municipal. Señaló que en caso de que el director de la policía incumpla con arrestar al presidente municipal, sería sujeto a responsabilidad. Además, en sesión ordinaria del ITEI se determinaron dos multas por 12 mil pesos cada una, que corresponde a la titular de transparencia del DIF de Tuxpan, Teresa Magaña, por no entregar información sobre las reglas de operación, nóminas y convocatorias del personal. Así como una multa al titular de transparencia de Teuchitlán, Ricardo Garibay Monroy. Por esta misma cantidad, por no entregar información sobre incrementos de salarios y prestaciones a policías de línea y los beneficios que se haya generado. También algunas amonestaciones, que sí me gustaría señalar porque siempre las mencionamos. También se amonestó al titular de transparencia de Chapala, Rodolfo García Trujillo, por evitar entregar información de manera constante con relación a los casinos. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. El diputado Salvador Caro pide a funcionarios públicos tener confianza en el sistema estatal anticorrupción. El diputado Salvador Caro señaló que al menos la información 3 de 3 que tendrán que hacer los servidores públicos debe ser completamente pública. Esto luego de que se intenten poner candados para que diversos parámetros de las declaraciones se intenten decretar como información reservada. Las declaraciones patrimoniales en los primeros niveles de gobierno siempre deberán ser públicas. Siempre deberán ser públicas. Un servidor público no tiene por qué ocultar su patrimonio. Si no quiere hacerlo público, que se dedique a otra cosa, que se dedique a la vida privada. En el Congreso de Jalisco se trazaron los mecanismos legales y administrativos para que los servidores públicos cumplan con los nuevos requerimientos del sistema estatal anticorrupción de que todo servidor debe presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses. ¿Cómo vamos a tener los instrumentos para que la mayor parte de los servidores públicos del Estado con las nuevas condiciones legales pueden responder a la presentación de su declaración patrimonial, su declaración 3 de 3, etcétera? Creo que eso es el tema central en este momento. Vamos a entrar a este ejercicio. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Como un hecho histórico, calificó el diputado Contreras la resolución que se tomó en el Congreso de inhabilitar por nueve años para ocupar cargos públicos al expresidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega, dijo que con esta sanción se deja claro que ningún funcionario o servidor público está exento de un castigo en caso de incurrir en corrupción. Yo creo que lo importante es el hecho histórico que el Congreso deja de haber hecho un juicio político a un representante de un poder y donde queda claro que no debemos de tolerar la impunidad y que a criterio de los legisladores se procedió a sancionar con una pena. En el Centro Universitario de Lagos de Moreno invitan a la población en general a un proceso de análisis de cara al actual proceso electoral. Analizar la geografía política de cara al proceso electoral y hacer visible ante las autoridades competentes el clima de inseguridad que se podría presentar, así como reforzar el papel de los medios de comunicación como herramienta democratizadora del debate electoral. Serán temas de análisis por académicos del Centro Universitario de San Juan de los Lagos durante la quinta feria de las Humanidades y de las Ciencias Sociales a realizarse del 6 al 8 de marzo, informó la coordinadora de la carrera en periodismo, Gabriela Ruiz Hernández. La situación sobre seguridad está tocando todos y cada uno de los aspectos sociales en nuestro país y seguramente el proceso electoral y la forma en la que este se desarrolle no va a ser la excepción. Y entre esos, pues el que desde la universidad, desde un análisis académico, podamos generar el debate, poner el tema en la palestra para que se pueda hacer mucho más visible y que no solamente las autoridades como el IFE en su momento, ahora el INE, pues tomen las cartas y las medidas necesarias para que la inseguridad pegue lo menos posible en el proceso electoral. Señaló que se busca la participación de la sociedad y proveerles herramientas para un análisis más profundo de las candidaturas. Es propiciar los espacios para que los expertos analicen y debatan ese tipo de temas y con ellos generar la participación ciudadana y que los ciudadanos de la región altos norte de Jalisco, que es donde está enclavado el centro universitario, puedan hacer suyos, apropiarse de estos temas y los discutan en la calle, los discutan con nuestros propios invitados, que puedan acudir con nosotros a todos los eventos de la feria, del encuentro de periodismo, que se acerquen a un análisis mucho más orientado, mucho más informado, fundamentado y sustentado desde una postura de análisis científico. Dijo que se contarán con dos conferencias magistrales y dos mesas de análisis y debate. Con respecto a las mesas, una abordará el papel de los medios en el proceso electoral y la siguiente, el tema de las candidaturas independientes. Las conferencias serán entre urnas y fusiles. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. El presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, anunció este día su renuncia a la militancia partidista. Eduardo Chávez estuvo ahí, nos tiene los detalles. Adelante, Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Toño? Buenas tardes, buenas tardes. Al auditorio, el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, anunció su salida del PRI, partido que lo llevó al poder para sumarse a la campaña de Enrique Alfaro a la gubernatura por el partido Movimiento Ciudadano. Señala que toma esta determinación luego de confirmar que su partido perdió el rumbo y que se, dice él, que se olvidó de la gente privilegiando el bien de los que toman las decisiones. Reitera que no estará en alguna candidatura y mucho menos estará buscando la reelección de la alcaldía, pero que sí estará apoyando al líder moral del PNC. Junto al alcalde de Tonalteca, otros cuatro orquidores, PRIistas en ese municipio, también renunciaron a su partido. Sergio Chávez, asevera que esta decisión no afectará el desarrollo de Tonalá en estos meses que le quedan de su administración, ya que dice, fue claro con su equipo de trabajo y advirtió que los tonaltecas son prioridad por encima de los intereses del partido de cualquiera. Este es el reporte. Muchas gracias, Eduardo, por la información. En tanto, en Terajomulco de Zúñiga, regidores nombraron como alcalde interino a Carlos Jaramillo. Por unanimidad, los ediles de Terajomulco aprobaron que Carlos Jaramillo Gómez asumiera la presidencia municipal interina, esto tras la licencia al cargo sin goce de sueldo a partir del 1 de marzo de Alberto Uribe. Posterior a rendir protesta ante Cabildo, Jaramillo Gómez aclaró que no habrá privilegios o se permitirá uso de recursos municipales para apoyar candidaturas. También quiero dejar muy claro que el gobierno seguirá funcionando como lo he hecho hasta ahora. Los programas de gobierno, las políticas públicas y la agenda que está trazada seguirá su camino. No vamos a permitir que ningún servidor público debiera recursos en cualquier fin, ni electoral ni personal. Este trabajo es institucional, que quede muy claro. No voy a hablar sobre temas políticos o de partido. Mi trabajo es institucional. Ediles de diversas fracciones estrenaron su voto de confianza a Jaramillo Gómez y apertura al diálogo. Tal es el caso del regidor Gerardo Quirino Velásquez. Lo conozco desde el año 2003, cuando estaba en el jurídico de aquí del propio ayuntamiento de Terajomulco y ha dedicado su vida al servicio público. Además que tenemos experiencias ya en particular ahora en la administración de mucha apertura y diálogo. La regidora Brenda Méndez fue nombrada síndico municipal. José Miguel García asumió la regiduría vacante. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Supera Jalisco metas en materia de exportación. De este tema platicaremos al volver de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. El Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente afirmó que Jalisco superó metas en materia de exportación. El presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente, Miguel Ángel Landeros, destacó que durante el último año se rebasó por mucho las exportaciones de productos jaliscienses al extranjero. Habíamos hecho predicciones a principios del año pasado de que íbamos a alcanzar cerca de los 50 mil millones de dólares y si los alcanzamos, 48 mil 401 millones de dólares. Y yo creo que lo más significativo, lo que quiero destacar es que nuestro primer destino de exportaciones sigue siendo Estados Unidos, pero de manera mucho más reducida. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra diversificación de exportaciones es mucho. Adelantó que para el mes de agosto de este año, las exportaciones se concentrarán, además de Estados Unidos, en países como Honduras, El Salvador y Guatemala. Allá se prevé enviar tequila, avena, aceite, manufactura, muebles y joyería. Porque aquí la oportunidad en concreto son 9 mil millones de dólares que importa Honduras de Estados Unidos y que son productos aparte caros, tercerizados, muchos de ellos de México y vendidos a través de Estados Unidos. Nosotros vamos por entre un 15 y un 20 por ciento en esta primera etapa para lograr que nuestros exportadores coloquen sus productos en Honduras y de ahí pudiéramos inclusive estar pensando en Salvador y en Guatemala eventualmente. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Noticias al momento. Crecen las exportaciones de productos agroalimentarios de Jalisco. En el año 2016, la empresa Supoyo anunció la construcción de una planta en el municipio de Cocula. Hoy es una realidad. Supoyo construyó un rastro tipo Inspección Federal en el Parque Industrial Ruta 80, desde donde comercializará y exportará productos avícolas. El titular del Ejecutivo en la entidad, Aristóteles Sandoval, encabezó la inauguración de la planta. Destacó la apuesta de innovación e inocuidad que abrió las puertas de decenas de países a los productos avícolas jaliscienses. Nos llegó la gripe aviar, acabó, tuvimos que hacer sacrificio de cientos de miles de aves, perdimos productividad, dejamos de exportar, se acabó en un momento. Cuando regresamos a impulsar una política de sanidad e inocuidad con más de 693 millones invertidos con el gobierno federal, logramos empezar a impulsar la productividad. Hoy ha crecido casi 7%. De exportar a 35 países en productos agroalimentarios, hoy exportamos a 81 países. En materia de exportaciones agroalimentarias, crecimos 43%. En la construcción de la planta, Supoyo invirtió 60 millones de pesos y creó 74 fuentes de empleo en su primera etapa, así como la colaboración de 600 personas en la cadena de comercialización. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Lanzan plataforma inteligente para medir la cantidad de productos que salen y entran al país para su comercialización. Con el fin de evaluar la medición de las estadísticas de las exportaciones de Jalisco, así como las crecientes relaciones exteriores de México y sus repercusiones, el Instituto de Información Estadística y Geográfica y el Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente pusieron en marcha una plataforma digital inteligente que permite tener un control sobre la cantidad de productos que salen y entran al país para su comercialización. El director de la Unidad Económico-Financiera del IEG, Néstor García, explicó que esta nueva herramienta permite saber incluso por cuál aduana cruzan los productos. Por cualquier variedad de productos, desde sección, capítulo, partida, subpartida, hasta fracción arancelaria, te mide también de qué país estás haciendo, en este caso, exportación e importación, te dice el medio de transporte y la aduana. Y cualquier cruce, te puede responder tan puntual como decir, tal producto entra por la aduana proveniente de tal país en el mes X. Es decir, te da un nivel de puntualidad en el detalle, en el cruce de información que no está disponible en ningún otro lugar. Adelantó que cualquier persona puede tener acceso a esta plataforma para conocer la información. Pues iniciamos ya una ronda de capacitaciones intensas con parte de los empresarios y todos los agremiados de la cúpula empresarial que representa Comse, porque el sentido para nosotros es que esta plataforma se explote y se utilice. De nada nos sirve tenerla ahí guardada y pues no es el sentido, ¿no? La instrucción es pues tratar de ir generando estos perfiles que se autosatisfagan y es la única plataforma, además de su tipo, es la única que está abierta a nivel nacional. El Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco ha sido reconocido en múltiples foros al implementar buenas prácticas en el nivel subnacional. Carlos Lluévanos, C7 Noticias. Mire usted, dicen autoridades de educación que nuevos retos en internet fueron los que provocaron la agresión contra una maestra. Un fenómeno de las redes sociales llamado Jet the Killer fue lo que influenció al niño de 10 años que atacó a su maestra en la primaria José María Morelos y Pavón en Tonalá. Aseveró el secretario de Educación, Alfonso Gómez Godínez y por ello solicitó a los padres de familia estar atentos a lo que ven los niños en internet. Donde los pocos años de vida son influenciados por personajes ficticios cuyos mensajes son de destrucción, cuyos mensajes son de odio. Y aquí entonces aprovechar el mensaje a los padres de familia porque es evidente que este caso sucedió por la influencia de las redes de cuidar a sus hijos para saber qué están haciendo con las tablets, con los celulares porque este caso nos deja en evidencia que este pequeño de 10 años fue influenciado por personajes ficticios. El funcionario señaló que la maestra será reubicada en otro plantel de la zona metropolitana de Guadalajara a petición de la misma que prefirió evitar regresar al lugar de los hechos. Ya no quiere regresar a esa escuela, las razones son obvias y entendibles y lo que nosotros estaremos procediendo es una reubicación a otro plantel. Le hemos presentado algunas opciones de cambio y ella está por decidirnos a qué plantel se va a integrar. El secretario de Educación señaló que el niño tendrá que recibir atención psicológica antes de volver a reintegrarse a algún plantel de la dependencia. Tenemos que hablar con los padres, hablar con el niño, establecer una ruta de tratamiento porque no podríamos ser omisos a que se presentara a una aula sin antes haber tomado cartas en el asunto, de diagnosticarlo, prevenirlo e inclusive derivarlo a las instancias correspondientes para que lo puedan atender de una manera más especializada y profunda. Eduardo Aristeo, Chávez, C7 Noticias. Le presentamos ahora la información deportiva. Previo al Rally México, tercera fecha puntuable del Campeonato Mundial de Rallys conocido por sus siglas en inglés como WRC, el personal responsable de la salvaguarda de los asistentes tuvo un taller de capacitación en la Ciudad de México, un mini rally, donde se realizaron cursos teóricos sobre procedimientos médicos y protocolos de acción para rescate de personas involucradas en un accidente. Además de esta capacitación, se realizó una demostración del nuevo equipo de cronometraje que se tiene para este campeonato en el 2018. Otra de las novedades es que la competencia regresa a Guanajuato donde se hará íntegramente en su edición de 15 años, pues el año pasado salió a la Ciudad de México donde se realizó la inauguración. Así lo dijo en exclusiva para C7 Jalisco, el director general del rally, Patrick Zuberville. Hemos regresado, el año pasado tuvimos nuestro inicio de rally en la Ciudad de México y este año por ser 15 aniversario decidimos regresar a Guanajuato y devolverle a Guanajuato lo que es de ellos. Como cada año desde el 2013, C7 Jalisco estará presente como único medio del Estado en el rally de México para llevarle las acciones y novedades del WRC en tele, radio y redes. México fue la sede de la reunión continental de balonmano en la que participaron 21 representantes de la disciplina en América del Norte y Caribe y el presidente de la Federación Mexicana de Handball, Mario García, aseguró que espera que por medio de los trabajos desarrollados en esta reunión se impulsen acuerdos exitosos a favor de este deporte que aseguró atraviesa por una nueva época de promoción y de práctica del mismo. Es una primera reunión de trabajo, aquí se han analizado las vertientes para los sistemas de competencia que llevarán a los países de la región hacia los campeonatos mundiales. En estas pláticas se enfatizó y se llamó al deber de trabajar por el deporte y no por el cargo que se tiene como federativo, así como la labor conjunta de los países y territorios que acuden al foro para el desarrollo del balonmano. Los niños y niñas podrán participar por primera vez en la Copa de Básquetbol que organiza año con año el Común de Guadalajara y en la que compiten la juvenil menor en las ramas varonil y femenil con jugadores nacidos entre el 2003 y 2005, la infantil mayor en ambas ramas con nacidos del 2006 al 2007 y la infantil menor con equipos mixtos de nacidos del 2008 al 2011. Así lo informó la coordinadora de ligas y torneos en esta institución municipal deportiva, Loren Estuvier, quien dijo que habrá regalos para los primeros equipos que se registren al torneo. Y por inscripciones, ahorita tenemos toda esta semana a los primeros 45 equipos que se inscriban, tenemos 10 jerseys de regalos para todos los equipos. ¿10 jerseys por equipo? Sí, 10 jerseys por equipo, entonces casi casi le sale la inscripción gratis. Las competencias se iniciarán este viernes 2 de marzo y tendrán como sede las unidades deportivas Río de Janeiro y la México 68. Para mayores informes e inscripciones, puede acudir a las oficinas del Común de Guadalajara ubicadas en la calle Nevado de Colima número 100 de la colonia Independencia. Ser parte del más nacional de los deportes, el único por el que cualquier caballero infundado en su traje puede ser identificado en el mundo como mexicano y en el caso de las mujeres vestir como adelitas, es el objetivo alcanzar a través de la rehabilitación por equinoterapia que reciben personas con discapacidad en el Centro de Aprendizaje y Rehabilitación Asistido con Equinos Santa Cruz AC, ubicado en el lienzo Charro Ignacio Cermeño en Guadalajara. El director general del centro, Roberto Pérez Verdía, detalló. Sí, la idea es que además de la terapia de recibir beneficios físicos inmediatos o digo también a largo plazo también puedan lograr alguna autonomía y que se puedan además de tomarlo como terapia que lo puedan tomar como deporte. También tenemos el proyecto de paracharrería. Esta ONG ofrece a otras instituciones y padres de personas con discapacidad los servicios de equinoterapia en sus modalidades de hipoterapia activa y pasiva, monta terapéutica, escuela de paracharrería, talleres de psicoterapia asistida con caballos, conferencias y talleres orientados a las necesidades educativas especiales y del trabajo con caballos. Para mayores informes puede consultar el muro de Facebook Carae Santa Cruz AC acudiré directamente al lienzo Charro Ignacio Sermeño ubicado en Diagonal Manuel Cambre 1963 en Guadalajara. Llegamos al final en este jueves. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Noticias al momento.